Investigadores del Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial de la Universitat Politécnica de València han realizado un estudio sobre los patrones de comportamiento e interacción entre los usuarios de Twitter. El trabajo desarrollado constituye una herramienta fundamental a la hora de establecer nuevas estrategias y planificar campañas de marketing o análisis de medios en esta red social. A partir de esa charla social que nosotros representamos mediante un grafo podemos analizar el comportamiento de esa charla. Por ejemplo, podemos determinar quién es el centroide de esa charla que es, digamos, aquel individuo de la charla que más actividad tiene, que tiene más entradas, que tiene más insida, que tiene más conectividad. Eso significa que esta es una persona influyente en esta charla. Entonces, cualsevol información que le arribe a ella pues puede ser difundida en más facilidad que si arriba a otros. A diferencia de otras investigaciones, la realizada desde la UPV incorpora un análisis temporal en el examen de tuits generados entre distintos eventos, series y programas de televisión, acontecimientos sociopolíticos, congresos o conferencias. Hemos analizado distintos tipos de eventos y hemos visto que se puede hacer una categorización del comportamiento temporal de ese tipo de eventos. Entonces, cuando comencemos a analizar un nuevo eventos, si podemos clasificarlo en algunos de los tipos que nosotros hemos identificado previamente, podemos prever quién va a ser el comportamiento temporal en esa charla social y, por lo tanto, podemos anticiparnos. De la investigación se deriva que hay patrones que se repiten en acontecimientos de una determinada tipología o cómo los usuarios no actúan de la misma manera cuando se trata de actos diferentes. Los resultados del trabajo llevado a cabo por los investigadores del Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial de la Universitat Politècnica de València han sido publicados en la revista científica Plus One. ¡Los videos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.